Él es Bernardino Sánchez, un tesoro hispano que le ha dedicado su vida a servir a los más necesitados, ya que él fue uno de ellos cuando vivía en su natal Distrito Federal. Yo creo que algo que se me grabó mucho es cómo la gente vive y vive con tanta pobreza. Una pobreza donde el mismo alimento estaba a la suerte. Que nosotros comíamos a la carta porque nos sentábamos y sacaba a mi papá una carta y nos la repartía. Y el que agarraba la carta mayor era el que comía. Eso marcó de tal manera su vida que se dedicó a ayudar a los más desfavorecidos y hoy, a sus 83 años de edad y después de estar muy enfermito, tiene que culminar sus servicios comunitarios. Yo quisiera tener más años para seguir viviendo. Y mejor trato de buscar a mis amigos para que ellos sigan mi camino de una manera u otra. Yo no soy de los que se vencen tan fácil, pero hay ratos que se quiebra uno. Y desde esa nobleza y ese coraje que sacó durante tantos años, quiere inspirar con su historia a las nuevas generaciones. Es importante que la gente se involucre, la gente que quiera y quiera servir a la comunidad, pues que preste su servicio, no sé, 20 minutos, 10 minutos, lo que sea, pero que lo preste y lo preste con cariño. Por eso y más, Bernardino Sánchez es un orgullo hispano. Rubi Molina, en casa con Telemundo.